Ahora que te has ido de este maravilloso compositor, pues Juan Luis Merales, vámonos. Ahora que te has ido, se va muriendo todo, 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 se rompe en mil pedazos, el futuro me mata en la espera, el deseo que vengo a la playa, que te quiero. Ahora que te has ido, dejándome el amor enamorado, me muero lentamente en tu recuerdo, como un guerrero herido y derrotado. Ahora que te has ido, llenando de preguntas, mi universo quisiera regresarte si pudiera, y cambiarte mi vida por un beso, un beso, un beso. La que te has ido, se va muriendo todo, 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 me arañan en el alma, los recuerdos, y me tierno en la playa, de tu ausencia, y le grito a la nada, que te quiero. Ahora que te has ido, en una despedida sin palabras, dejándome tan lleno de vacío, perdido en el azul de esta mañana. Ahora que te has ido, llenando de preguntas, llenando de preguntas, mi universo quisiera regresarte si pudiera, y cambiarte mi vida por un beso. Ahora que te has ido, dejándome el amor enamorado, muero lentamente en tu recuerdo, como un guerrero herido y derrotado. Ahora que te has ido, ahora que te has ido, llenando de preguntas, mi universo quisiera regresarte si pudiera, y cambiarte mi vida por un beso, un beso. ¡Suscríbete al canal! Vivente, digamos, mi universo况 no p hora cámlacağım algo delCs, por un beso. Pero mucho cerc batcharte再 que nos espera más, ¡No, no, si, dupe al canal solo, mí monster 이야기game con deinenünstâncer placer. ¡Gracias!